¿Qué tal? Soy el profesor Mauricio Nava y esta vez estamos de visita aquí en el Instituto de Astronomía para estar en el Congreso Nacional de Sistemas Planetarios. Que la ciencia los acompañe. El Congreso Nacional sobre Sistemas Planetarios se llevó a cabo del 10 al 13 de septiembre de 2024 en el Instituto de Astronomía de la UNAM en Ciudad Universitaria y tuvo como objetivo reunir a la comunidad especializada en el estudio de sistemas planetarios. Se presentaron sesiones de pláticas, discusiones, carteles y talleres en un ambiente muy organizado. El Instituto de Astronomía es un centro de investigación en astronomía y astrofísica y cuenta con una larga tradición en una intensa labor docente, formación de recursos humanos y comunicación de la ciencia. Tiene una sala con venta de artículos, la exhibición de telescopios y una meteorita y unos vitrales con destacados científicos en la astronomía. Bueno, y se preguntarán, ¿por qué es importante estudiar los sistemas planetarios? Pues lo es importante porque entre más conocemos de otros planetas en el universo, podemos entender los procesos de formación de planetas como el nuestro y también podríamos encontrar evidencias del desarrollo de vida en otras partes del universo y tal vez encontrar planetas que tengan las características de habitabilidad como el nuestro. Que la ciencia te acompañe. Gracias. Gracias.